En las delicias de maíz te cocinamos sopa de repollo o col con tan solo 4 ingredientes Más fácil y rápida imposible Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Pelamos todos los ajos, le vamos a añadir bastante ajito para que este le dé bastante sabor Una vez que tengamos los ajos pelados y lavados los secamos y los vamos a cortar en láminas, en rodajitas Que no sean ni muy finas ni muy gruesas La col la vamos a trocear, igual como los ajos, ni que sean trozos ni muy grandes ni muy pequeños Ponemos una olla en el fuego, le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y añadimos los ajos y esto lo vamos a dorar Una vez que estén bien doraditos nuestros ajos, añadimos el pimentón dulce Y le damos un par de vueltas, con cuidado de que no se queme Añadimos la col o el repollo, como lo llaméis, troceado Mezclamos con el ajo y con el pimentón dulce Por último, añadimos el caldo, que puede ser de verdura o de pollo Mezclamos y dejamos que se haga Esto tarda muy poquito, en 15 o 20 minutos lo tenemos nuestra sopa hecha Mira, os voy a dar un consejo Cuando ya esté hecho la sopa Yo lo que suelo hacer de vez en cuando Es añadirle un par de huevos revueltos Y esto está, mmm, buenísimo Por supuesto, ya os digo que esto es opcional Una vez que ya lo tengamos listo, probamos de sal Y ya lo único que queda, por supuesto, es emplatar Y disfrutar de esta deliciosa sopa de col o repollo Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta sopa de col o repollo Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información